¡Va Prieto! ¡Va Prieto! ¡Va Prieto! ¡Ganó! ¡Juega para Zárate! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡No! ¡Fuera! ¡Deviado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Lo que se morfó Zárate en la salida larga rápido! En la jugada que comentaba Pablo, Prieto ya había robado la pelota. Se hicieron un nodo en el fondo. La pelota larga, Prieto y Zárate. No se puede creer. ¿Dónde está? ¡Carrasco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! ¡Abajo San! Carrión, Carrión, Carrión. Por el medio Romero quería atención. Ibañez le pegó. ¡Oh! Se perdió el gol también. El 9, Ibañez. Arriba para Caputo. Me gusta. Por el medio para Zárate. Revancha y gol. Revancha y gol. Le queda bollando a Zárate. No le da, no le da. Lo tapa Bouvier. 0 a 0. Vega. Adentro la pelota. La peinó Zárate. Y la encina. La deja caer. ¡Mota! Cabezazo de Suso. Queda bollando. Gol de Prieto. ¡Sí, gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool! El grito de gimnasia. De visitante gana el equipo de ruedas porque Prieto la metió. Ibañez. Guarda con esta. Va por la pelota Ibañez. ¡Gol de San Lorenzo! ¡Sí, gol! ¡Gol de San Lorenzo! Ibañez empata el partido en la madrugada del segundo tiempo. Pelota en profundidad para ese hombre que igual ahora a la noche. Nicolás Ibañez la metió y ahora San Lorenzo 1, Gimnasia 1. Y que tiene este pase. La asistencia le gana la espalda a Vega y ante la salida de San no hace más que tocarle y cambiarle el palo. Nicolás Ibañez para decretar la igualdad en el marcador. Pitazo de Lobo Medina, señoras y señores. Se terminó en Catamarca. Empataron finalmente Gimnasia y San Lorenzo de Alén. 1 a 1.